Vamos a hacerlo arriba de la mesa La situación se puso tensa Demasiado intensa Demasiado intensa Demasiado intensa Yo no sé qué te piensas La situación se puso tensa Demasiado intensa Demasiado intensa Demasiado intensa Demasiado intensa Con otro universo Me tomo otro beso Me enamoré de tus besos Quiero poder decir todo eso Amor intenso Amor intenso Un poco de amor intenso Un poco de amor intenso Sé que nos hacemos mal Pero en el sitio eso Dame un poco de un beso Pero no te haga historia Que después ando borrando historia Ven, déjate el partido que soy Oh, bitch, qué paranoia 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 Yeah Oh, my God, my God Vamos a llevar a la mesa La situación se puso tensa Ok, let's go Demasiado intensa Demasiado intensa Demasiado intensa Yo no sé qué te piensas Let's go La situación se puso tensa Demasiado intensa 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 Gracias por ver el video.